Aún entre parejas, la confianza nunca se debe abusar. Que pasen los litigantes, por favor. Esta es la demandante, Marta López, quien le exige a su pareja que le devuelva todo el dinero que le debe porque ella está al borde de perderlo todo. Este es el demandado, Eric Kisbert, quien aduce que no le pagará nada a su pareja porque él no ha podido conseguir trabajo. Un cordial saludo y bienvenidos a Sala de Parejas. ¿Cómo están? Más o menos. Más o menos. Eric, por favor, ¿se puede quitar la gorra? Sí, cómo no. Muchas gracias. Tiene muy bien el pelo, muy bien. Ok, Marta, usted es la demandante en el caso. Por favor, explíqueme la demanda y lo que exige. Bueno, señorita, yo estoy reclamando 550 dólares aquí al señor que le brindé mi hogar, que le brindé una mano porque estaba recién llegado de Cuba. Yo estoy sola con mis hijos. ¿Cuántos hijos tiene usted? Dos. Dos. Explíqueme un poco cómo lo conoció, bajo qué circunstancias usted le ofreció la ayuda que le ofreció. Cuénteme todo eso. Bueno, señorita, yo lo conocí en casa de un amigo. Yo estaba haciendo una visita, él había llegado ahí. Cuando conocí su caso, no puse mucha atención. Yo sé que había llegado aquí a Miami, no tenía familia, no tenía nadie. Yo estaba pasando una situación pesada también. Yo tenía un problema con una pareja que tenía anteriormente. No puse mucha atención, pero después me tuve que mudar donde estaba viviendo. Invitaba a un compañero, alguien que me ayudara a pagar la renta. Como un compañero de cuarto, un roommate, que dicen los americanos, ¿no? Exactamente. Le pedí a él que si me podía, ¿sabes? Si estaba interesado en moverse conmigo, dame una mano y le daba una mano también a él. Claro. En ese momento todo quedaba muy bien. Al principio todo fue muy bonito con nosotros. Él fue muy buen amigo. Me ayudó con mis hijos, cooperó conmigo en todas situaciones. Al cabo de los tres meses yo vi... ¿Cuánto era la renta que él tenía que pagar? La mitad. ¿Cuánto era la renta total? 500 dólares. Entonces 250 y 250 a usted. Correcto. Muy bien. ¿Por cuántos meses la pagó todo bien? Todos los meses todo muy bien en tres meses. Después de entonces empezamos nuestra relación como pareja. Bien. Ya no era como amistad, sino era como pareja. Siguió haciendo todo muy bien. El primer mes él trabajaba, luchaba, traía dinero en mi casa todos los días. Yo vi alguna cooperación. Yo trabajo vendiendo flores. Como verás, eso no es un trabajo muy fácil. Estoy bajo el sol, bajo la lluvia, pasando frío. Necesidades para mis hijos. Claro. Y este señor, todo estaba muy bien. De pronto cuando salía a trabajar yo, que llegaba a mi casa, me encontraba que estaban sus amigos ahí bebiendo, dándome escándalos, tenía un problema hasta con el dueño. Me llamaba la atención. Le estoy explicando a él que por favor que coopere conmigo. Yo voy a cambiar, todo muy bien. Se fue el primer mes, después empezamos nuestra relación. Yo, que pronto viene un día y me dice que llegaba el cumpleaños de su hija, que viene ahora próximamente. Necesitaba un dinero para mandarle a su hija, a su hija y a su mamá. Que está en Cuba. Que está en Cuba. Que quiere salvar a su cumpleaños. Y entonces, le presto el dinero y algo al mí descarado, ahora no me quiere pagar. ¿Cuánto fue que le prestó? 200 dólares. Eran 250 que le tenía que pagarme, perdón, eran 300 dólares que le presté. 300 dólares le prestó a usted para lo del dinero de la hija en Cuba. Para la hija y para la mamá. Él no trabajaba, él no tenía ese dinero reunido. No señora, él empezó trabajando todo muy bien. De pronto me dijo un día que estaba cansado, llegaba a mi casa, encontraba sus amistades ahí, sus amigotes. Me hacían escándalos en mi casa. Entonces usted exige 550 dólares, que son 300 del préstamo que le hizo para el cumpleaños de la hija en Cuba. Y 250 de un mes de renta. Un mes de renta. ¿Y eso es que me la ha dejado de pagar? Que ahora en este momento tengo problemas hasta con el dueño que me quiere botar de mi casa. Claro. Primero por los escándalos, por la otra también que no me quiero pagar la renta. No tengo con qué pagarla. ¿Y los escándalos a qué se debían? Bueno, estaban borrachos ahí, parece que formaban sus escándalos con su borrachera. Pero él no estaba trabajando. No estaba trabajando. ¿Te estás metiendo cuentos por gusto? No, cállate la boca, por favor. ¿Qué respondes tú a esto, a lo que ella alega? Bueno, ella realmente... Hace todo tipo de esfuerzo para que ese hombre se acabe de ir en casa. ¿Te tiene un odio? ¿Te tiene un odio grande? No, 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 ¿qué pasa? Ven acá, Erick. ¿Le pediste prestado a ella 300 dólares para tu hija en Cuba? ¿Ella te prestó ese dinero? No, no, realmente, mira. ¿Cómo se llama? Yo la conocí a ella. Normal, ¿no? Y entonces, de cierta manera, ella me ayudó. Porque, bueno, yo vine recientemente a Cuba y eso. Y entonces... ¿Llegaste de Cuba hace cuánto, específicamente? Cuatro meses. ¿Cómo llegaste? ¿Cuatro meses? Por la frontera de México. Yo vine por México. Ok. Y entonces, ella me ayudó de cierta manera, ¿entiendes? Entonces, bueno, al principio yo comencé a trabajar y eso, pero lo que pasa es que aquí también el trabajo está muy duro y eso, ¿entiendes? Sí. Y entonces no he tenido un trabajo estable. Carajo, ¿qué? Trabajé en un lugar ahí, más o menos, pero el primer mes lo pagué, ¿verdad? Es verdad, es lo que está diciendo ella. Pero después... Entonces, lo que ella está diciendo es cierto. Tú le debes los 550 dólares. Pero bueno. Pero ella... ¿La planta ahí? ¿Le debes 500? Ella sabe que yo estoy haciendo el esfuerzo. El esfuerzo. Sentar en la casa echándose fresco. No, 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 no. Con su escala, con sus amistades. Con sus amigos metidos allá dentro. ¿Qué ha abusado de la chiquita? Esa es lo que está haciendo. Lo que pasa es que ella no ha abusado de la chiquita. Esa es lo que yo no ha abusado de la chiquita. Esa es lo que yo no ha abusado de la chiquita. ¿Qué ha abusado de lo que es ella? ¿Ella se queda en su casa con sus amigas bebiendo? Para nada, señora. Ella, que si se queda en su casa con sus amigas... Ahora mismo él está borracho. ¿Cómo? Vaya el huevo. Él está borracho ahora mismo. Sí, ahora mismo está borracho. ¿Qué falta de respeto de la chiquita? No me digas eso. Ven acá. Ven acá, mi amigo. ¿Qué falta de respeto de la chiquita? Vamos a hacer algo. Ahí, ¿cómo no? Ah, no, párate ahí en el medio. Miren, en el medio del diamante aquel. No, echa atrás, atrás. En medio del... Ahí, ahí, ahí. Ahí. Estira las manos. Estira las manos. Completa, completa. Sí, completa. Cierra los ojos. Echa la cabeza hacia atrás. No, con los ojos cerrados. La cabeza... Tócate la nariz con la mano. No, no, pero no me abran los ojos. No, pero la entiendo. Con los ojos cerrados, la cabeza hacia atrás. Con la mano izquierda, tócate la punta de la nariz. ¿Qué trabajo te cuesta? Exactamente. Voy a tomar un receso y cuando regresemos te voy a hacer la prueba del alcohol. Si estás borracho, tu palabra aquí va a valer lo mismo que el papel de baño. Voy al receso. Después de la pausa. Sopla. Más. Marta viene a sala de pareja a demandar a Eric, con quien tenía un contrato de que iban a compartir el alquiler de un apartamento que vale 500 dólares al mes, 250 cada uno. También ella le prestó los 300 dólares para que él le mandara a su hija en Cuba y ese dinero también se lo debe a Marta. Por eso que Marta lo demanda por la suma de 550 dólares. Antes de la pausa, estábamos conversando de que, dice Marta, que Eric bebe excesivamente y que inclusive aquí está borracho o ha tomado. Él inclusive estuvimos haciéndole una de las pruebas del alcohol aquí y le estaba costando trabajo para poderse tocar la nariz. Tuvo que abrir los ojos para chequear a ver dónde estaba la nariz, pero se le perdía la nariz. Ahora vamos a continuar con esa prueba del alcohol. Fíjate, Eric. Quiero que sigan mis instrucciones bien estrictas. Ven al medio aquí de los dos podios. Escucha, escucha. No hagas y primero escucha. Ven al medio de los dos podios. Camina una línea recta por el medio de ese diamante. Un pies delante del otro, así. Y te paras acá. No lo toques. Marta, no debilites tu caso. No lo debilites. No lo debilites. ¿Sabes qué cosa es, señora? No me digas nada. Déjame terminar esta parte. ¿Qué dinero para mis hijos? Yo lo entiendo. Para que mis hijos coman. Tú trabajas fuerte. ¿Entiendes? ¿Qué sabes, qué cosa es, qué voy a terminar en la calle? Yo lo sé. ¿No es justo? Yo lo sé. Pero no estás en la calle todavía, ¿no? A punto de estar en la calle también. ¿No me ha pagado la reta? Es un momento. Dale, a lo que te pedí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo que qué tengo que hacer? No, si ya hasta la memoria la tiene mala. Uno, ¿no? Sí, uno. Mira qué lindo. Un pie delante de otro. Un pie. Enséñale. Mira cómo él lo hace. Déjalo, Ignacio, si ya sabemos lo que está pasando aquí. Cuando yo te diga, sopla aquí, aquí, mira. Y soplas así, mira. Por tres segundos. Cuando yo te diga, soplas. Ok, cuatro, tres, dos, uno, sopla, sopla. Más. Mira, el máximo. Ahí lo tienes. Punto 19. Me da uso esto. Tienes el máximo. No hay quien se aguante esta falta de respeto tuya. ¿Cómo tú vas a venir borracho aquí? ¿A qué vas a hablar aquí? Un borracho no vale para nada, hijo. Exactamente. No tiene palabra, no tiene honor, no tiene dignidad, no tienes nada. Mira qué fácil. Hablando de su familia, que se quería mucho de su familia, que no quiere a nadie. Si no se quiere a él, no quiere a nadie. Está mal, está mal. Sí, sí, claro, la maquinita está mal. Está mal. Yo pruebo esta maquinita, la calibro todos los días antes de empezar aquí. Para que tú te enteres. Está perfectamente bien. Si tú no sabes ni caminar en una línea derecha. Hace como tres días que yo no me he tomado un trago. Él todo empezó muy bien y hasta ahora las borracheras son constantemente, todos los días. Los escándalos, las borracheras, los amigos, las amigotas. Marta, cuando tú lo conociste a él, ¿dónde él vivía? Bueno, no sé, señorita. Voy a hablar contigo porque de ahora en adelante él me importa tres pepinos lo que diga. Bueno, me he tomado, me he tomado. ¿Dónde vivía él? Él vivía en casa de un amigo, supuestamente. Yo no sé en dónde vivía. Ok. Mira lo que vamos a hacer, Erika. Sí, cómo. Qué lástima que un chico joven como tú, que tiene una hija en Cuba, que lo que debiera estar es rompiéndose el lomo. Ay, sí, me lo rodo, me lo rodo, pero... A ver de qué manera vas a traer a tu hija de la porquería de comunismo que hay allí. Ah, no, no, no. Y el desgaste humano que hay allá. Y tú aquí, emborrachándote y acabándote tu vida, en vez de tener un poco de dignidad. ¿Pero qué culpa tengo yo, doctora? ¿Cómo que qué culpa tienes tú? Toda la culpa del mundo la tienes. ¿Es considera que este país es una basura? ¿Para qué cosa vino aquí? ¿Para qué culpa tengo yo? ¿Por qué que vayamos a Cuba? Que vuelva, ¿no? Que vuelva. Al que no le parece bien este país, que se largue. No, 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 no es que no me parezca mal. Lo que pasa es que es verdad que es bien difícil. Sí. ¿Qué voy a hacer yo? No es más difícil vivir en un país donde no te dejan hablar, donde tienes que estar vigilado todo el tiempo, donde tu vecino es tu peor enemigo, donde te prohíben tu libertad, es peor. Este país es mejor que todos los países. Está bien, está bien. Aquí trabajamos, digo, pero ganamos y tenemos oportunidades. Sí, pero así soltamos, así soltamos. ¿Eh? Así ganamos y así soltamos. ¿Y de qué es la vida? ¿Tú crees que te va a venir suave? No, no, pero tampoco así. Pero tampoco así. ¿Cómo que tampoco así? Yo no me quejo. Oye, si no te conviene, lárgate, chico. Yo no me quejo. Lárgate. No, no me largo. Entonces, muerde el cordobán y pa'lante. Y pa'lante. Y la palabra de C la dices en tu casa, en el baño. Aquí no me la vuelvas a usar. Mira lo que vamos a hacer. Te voy a dar una semana para que le pagues a ella sus 550 dólares. No, no, no. Si tienes que limpiar casa, si tienes que cortar patio, si tienes que trabajar en el show de los botes, me importa tres pepinos, si tienes que pescar en el puente y vender los pescados, pero que se vaya ya, una semana, y te vas de la casa en 24 horas, hoy mismo, he dicho. No lo va a pagar nada. Oye, si él no hace caso, tú me avisas. No lo va a pagar nada. Tú me avisas que voy a conseguir que lo arresten y lo saquen de tu casa. Y que duerme en la cárcel que el hombre tiene que dormir él. No lo va a pagar nada. Caso cerrado. Se acabó. No lo va a pagar nada.